¿Qué es la música? ¿Qué es la música? De convivir con lo antiguo, con lo moderno. ¿Qué es la música? No chusco, pero interesante. Y después un hombre con un número propio, un hombre propio con un número. Y luego vimos que los nombres de hombre no resultaban y con de mujer. Y Susi, cuatro y ¡pum! Y así salió. Entonces fue meramente así, casi casi al azar. Y que se escribiera, que al escribirlo fuera muy atractivo también gráficamente. Entonces dimos con el clavo. Yo quiero transmitir alegría. Que la gente se identifique en un momento que está viviendo. Conectarlo con la letra, con la música. Muchas veces me han dicho que la música que hemos hecho o que yo he hecho, los transporta a alguna historia de su vida, algún momento. Como un déjà vu, escuchando la música tienen el déjà vu. Y es como mi objetivo. Crear imágenes en la gente a partir de la música. Y bueno, cuando conectas sentimentalmente, que la canción por la lírica y la melodía te puedan llevar a una... a revivir un momento sentimental que viviste con alguien. O si te la estás pasando mal y la rola todavía le pone más a la herida. Eso, el tipo de reacciones son las que me gustan. Una que se llama Solo voy con Eli Guerra. Es un track que me transporta a mí también. Como compositor, como co-compositor, co-autor. Me lleva a la playa, me lleva al mar. Me lleva a una melancolía, a un atardeceres en el mar. Tiene una cadencia muy especial esta canción. Y vestida con la voz hermosa de Eli. Con esa melodía y con esos lamentos en su momento. Que son muy expresivos y que sí te llegan a tocar fibras. Yo creo que esa es una de mis favoritas. Tuvimos un accidente por carretera en el 2003. Y yo me salí de la camioneta. La camioneta dio tres vueltas. Yo me salí porque iba dormido. Y sufrí un... Yo fui el único con lesiones mayores que los demás. Todos se golpearon un poco. Y estuve en terapia intensiva. Y estuve en todo esto. Sobreviví. Y fue algo muy aparatoso. Y terminamos la gira del Música Moderna. Entonces nos tomamos un tiempo, un año sabático. Y cuando regresamos a tocar. Regresamos a las fiestas de octubre aquí en Guadalajara. Las fiestas, la Feria del Pueblo. Como el grupo estelar. Entonces yo había ido a ver en su momento a la maldita vecindad en 1992 cuando el circo o a Control Machete fui a ver cuando estaba en la universidad. O bueno, había... O sea, se llena y todo, ¿no? Y ahora yo estaba ahí, en mi ciudad, en ese lugar en el cual yo había visto a grandes artistas en su momento. Después de venir de este momento catastrófico en el cual casi pierdo la vida. Y que la gente aplaudiera y se llenara. Y me sacó las lágrimas, ¿no? Y le di gracias a Dios por dejarme vivir ese momento, Karen. ¿No? Por darme otra oportunidad. Seguir adelante. Seguir con lo mío. Y de ver que la gente estaba ahí queriéndonos. Y pasándose un muy buen rato. Uy, se me salió la de cocodrilo. Me diagnosticaron de cáncer. Y, bueno, fue así un... Ahora te haces una biopsia y al otro día te tienen el resultado, ¿no? Del estudio. Y en aquel entonces se tardaban de dos a tres semanas. Fue en el 2006. Entonces fueron unas semanas de incertidumbre a más no poder, ¿no? De saber de qué cáncer puede ser sinónimo de muerte, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo creo que fue un momento, ah, donde sí sentí ahora sí el calambre, ¿no? Pero, bueno, tuve el apoyo de la familia, del público también. Seguía tocando, aunque tenía quimioterapias. Pero no cuando las tenía, sino una semana después. Tocábamos muchísimo. Y yo creo que ese fue un momento complicado porque venía del accidente donde también casi pierdo la vida. Entonces este fue un momento de, ay, güey, a lo mejor esta no la salgo, ¿no? Ya fue una, ya van dos. Este, wow. Yo creo que ese fue un momento que también me hizo reflexionar muchas cosas, valorar, aún más que la vez pasada del accidente. Nuestro primer vive latino en el 2003. Veníamos de sacar música moderna. Susy 4 estaba bien caliente en la Ciudad de México, en México en general. Y salimos a tocar por la tarde. No era el escenario principal, era un escenario contiguo, pero 10,000 personas. Empezamos a tocar, la gente se empezó a prender. A los 20 minutos todos estaban brincando, tocamos on time y todo el mundo brincaba al mismo tiempo y el escenario se movía. El escenario se, o sea, de arriba uno sentía esto. O sea, wow. El cariño de la gente, la energía. Y transmitir esa vibración de ellos hacia nosotros porque nosotros se los estamos dando. Les estamos dando ahí una lluvia de emociones. Y ellos a nosotros. Yo soy de los que dice que el show es de dos. O sea, un espectáculo, un concierto, por ejemplo, es un espectáculo doble. El espectáculo que recibe el público del artista y el artista del público. Porque por más que Depeche Mode haya tocado miles de veces a la hora de hacer esto Dave Gahan y que todo el mundo lo siga, yo creo que se sigue emocionando. Entonces, yo creo que ese fue uno de los momentos de gran alegría porque era muy joven, tenía 25 años. Estaba con mi primer disco y con el mundo por venir, cabrón. Entonces, yo creo que ese fue un muy buen día. Mi mayor virtud es la paciencia y mi defecto es que me desespero muy pronto, que la verdad no te creas. Mi defecto, pues según yo no tenía ninguno, pero yo creo que ser como insistente a veces. Me gusta que las cosas estén, estén, estén y a veces puedo ser como muy así y molestar, ¿no? Sí, por supuesto, alguna vez, pero yo creo que fue, pues no sé, o con alguna novia o con algún amigo o alguna indiscreción cotidiana o algo así, ¿no? Pero así que haya marcado mi vida y que yo esté de, ¡ay, güey! Mi vida cambió porque dije este par de babosadas. No, no, jamás, jamás. Yo creo que el mundo no está en un buen momento ni se vienen cosas. El mundo está así, ¿no? Va en una caída en donde sí estamos a tiempo de recuperar la Tierra. Estamos a tiempo de recuperar, pero haciendo el máximo esfuerzo, no gastando tanta agua, no consumiendo tanto plástico, no, o sea, no comiendo tanta carne, no teniendo hijos. O sea, ya no se puede tener hijos. O sea, si este tipo de cosas no las dejamos de hacer, o sea, o bueno, a lo mejor no todos tener hijos, o no todos, o no dos hijos, ¿no? Pero definitivamente no puede seguir creciendo la población en el mundo porque se va a acabar la comida, porque mucha migración va a haber, porque va a haber fatídico yo. Pero por eso hay que cuidar la Tierra. Ese es el mensaje. A Susi4, como Susi4Music en Twitter, Susi4Music en Instagram, Susi4 solamente en Facebook, Susi4Music.com, el sitio. Y en la personal, soy César Budiño, César Budino, arroba César Budino, en Instagram, en Facebook como César Budiño, y en Twitter como César Guión Bajo Budino. Ahí me pueden encontrar y pueden encontrar toda la información de todo lo nuevo que vaya a salir de Susi. César Budiño, 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 César Bud